¿Cuáles son los sitios más visitados en el mundo? ¿Cuáles son los sitios más visitados en el mundo? ¿Cuáles son los sitios más visitados en el mundo? ¿Cuáles son los sitios más visitados en el mundo? Entonces, debe de ser una mezcla o un balance más cargado hacia crear confianza y credibilidad que hacia venta. Yo en mi Facebook, en mi muro, en la parte central, pongo puros tips de internet. Y del lado derecho, abajo de la foto, está mi página de componer, mi página de club de tips, etc. Y cuando dan click ahí, es porque ellos ya se convencieron de que soy una persona que les va a dar un valor. Las redes sociales están hechas para demostrar que eres una persona experta en lo que es tu pasión. Gracias. 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 Gracias.